El Correo de la Comisión 5, 5, 5, 5, 1, toma 1, quita la pizarra, corte, corte, principio, principio, cámara, ve, toma 1, la presencia de los representantes genuinos de las masas campesinas al acto inaugural de mi gobierno dan base fuerte y vigorosa para que pueda realizarse integralmente el programa de la revolución que me he trazado siguiendo los lineamientos de alta política fijadas por el señor presidente de la república, señor general Cárdenas. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ambas emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional de Veracruz que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado, y si no lo hiciere así, que la nación y el estado me lo demanden. Corta. Toma 2. Va a rendir la protesta el señor... ¡Corte, corte! Toma 3. Va a rendir la protesta el señor licenciado Miguel Alimán. Se suplica a los concurrentes, sirvan ponerse de pie. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ambas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional de Veracruz que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado, y si no lo hiciere así, que la nación y el estado me lo demanden. ¡Bravo! ¡Corte! Toma 1. Con firme fe en el certero juicio de las más... Toma 2. Con firme fe en el certero juicio de las masas, con entera confianza de que ya nada puede arredrar el curso ascendente de la Revolución Mexicana, quiero para terminar hacer declaración en nombre de mi estado al asumir la jefatura de su organización política, que en Veracruz ya ve como un solo hombre renueva por mi voz su profesión de fe revolucionaria y manifiesta ante la conciencia de toda la República, que si alguna vez, por impensable que ello parezca ahora, la revolución triunfante que con tan gran lealtad encarna la recta personalidad del presidente Cárdenas, llegara a ser amenazada en cualquier punto del país y se viese aún en la ciudad capital de la República, amagada por sus enemigos, Veracruz ya ve como tantas veces en su historia, será un baluarte inexpunable, porque las juventudes campesina y obrera, que conmigo ahora toman el poder, espontánea y conscientemente asumen esa responsabilidad. ¿Qué le parece a usted, señor licenciado, de tanta concurrencia de obreros y campesinos? ¿Cuántos obreros y campesinos cree usted que hay en el estadio? Señor gobernador, yo calculo que hay como unos 18 o 20 mil campesinos en los estadios, ¿Qué le parece a usted, señor licenciado, de la concurrencia de obreros y campesinos? ¿Cuántos obreros y campesinos cree que hay en el estadio? Señor gobernador, señor gobernador, quisieras darme algunos datos para el periódico nacional, el Partido Nacional Revolucionario. Sí, señor. Quiero que el periódico de la revolución transmita un saludo fraternal de los campesinos a los veracruzanos, a sus hermanos de la república, que con ellos vamos a hacer un gobierno honesto, honrado y revolucionario. Gobierno de México